Una noche no se pasa con mucha alegría Un juego en la playa, todo el mundo va a cantar Cogimos la guitarra y la gente escuchaba Su mente viajaba hacia otro lugar Yo se quedé soñando, un sesidero bailando juntos Es de la sonda y la luz Balea María, María, María Dolores, Dolores Balea la rumba, la rumba de fe Baleando a la gente de todas partes Eso no es un sueño, eso es realidad Balea la rumba, la rumba de fe Balea la rumba, la rumba de fe Balea la rumba, la rumba de fe Sonos los amigos Sonos los amigos Sonos los amigos ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Ay, ay, ay, amigos!